Acudo ante esta Honorable Asamblea a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 60 del Código Civil del Estado de Chihuahua en materia de igualdad, lo anterior al tenor de la siguiente exposición. De conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia la dispensa parcial de la lectura de la iniciativa para presentar un resumen de la misma, adhiriéndose su totalidad al diario de los debates de la Constitución. Adelante, diputada. Gracias. Al par de la evolución del pensamiento de los seres humanos, las leyes como las normas y estándares sociales deben adaptarse y transformarse para estar acorde a la realidad social, económica y política. Es por ello que en aras de los cambios estructurales sociales actuales, se deben priorizar los acuerdos de las nuevas familias al permitir que en su libre adverterio se determine el orden de los apellidos en los que se les identificará. El poseer un nombre propio es un derecho universal. El artículo 7 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños establece que desde el nacimiento se tiene derecho a tener nombre, apellido y nacionalidad. Con la nacionalidad se proporciona seguridad y garantía. Mientras el nombre y el apellido, además de identificar a la persona con el registro inmediato, el Estado reconoce la existencia de la niña o del niño, así como la relación familiar. Uno de los principales objetivos es lograr romper paradigmas o costumbres que causan discriminación. Es así como el fin de la reforma al Código Civil del Estado de Chihuahua, cuyo texto normativo data de marzo de 1974 y el artículo 60 en cuestión fue reformado en septiembre de 1987. Es generar las condiciones necesarias dentro de la ley para promover la igualdad entre hombres y mujeres, al ofrecer las mismas oportunidades. Como referencias encontramos países como Portugal y Brasil que designan primero el apellido materno y después el paterno. España desde 1999 otorga la libertad a las familias para que elijan el orden de los apellidos. Es también necesario hacer mención que en México legislaciones estatales como la de Yucatán, el Estado de México y Morelos ya cumplen este derecho para las familias de llegar a un acuerdo en cuanto al nombre de sus hijas e hijos con los fundamentos de igualdad en que la presente se señala. Por otra parte, el Código Civil Federal no advierte un orden determinado de los apellidos. Únicamente se hace mención de que el acta de nacimiento incluirá el nombre y los apellidos que le correspondan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis aislada, publicada en diciembre de 2017, señala, el derecho a la vida privada y familiar protege dentro de las relaciones familiares las decisiones que sólo conciernen a la familia. En este sentido, los padres pueden pactar de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos. En efecto, no se encuentra razón alguna de que justifique que deba anteponerse el apellido del padre. Esto último, en atención a que el sistema tradicional de nombres reitera estereotipos sobre el rol de la mujer en la familia.